Lo que podríamos utilizar es un refrán que ojalá, ojalá, no tengamos razón, pero es que a veces lo que mal empieza, mal acaba. Lo decíamos hace una semana o semana y media. Creemos que el Ayuntamiento de Segovia en esta cuestión está reproduciendo errores que ya ha tenido en estos meses anteriores. Entonces, una falta de planificación previa, una falta de diálogo y una falta de escucha antes de tomar decisiones. Lo que a cualquier vecino de Segovia me parece evidente es que antes de tomar una decisión en firme acerca de un cambio en el recinto ferial, además es un cambio que según admite el propio alcalde y que según admite el conjunto del gobierno, es un cambio provisional, que va a tener un carácter de cierta temporalidad hasta que finalmente se produzca una instalación definitiva en la zona del CIDE, en la zona del CAP, que es supuestamente el objetivo a medio plazo. Más aún, si para tomar una decisión de llevar las ferias a un enclave que según dice el propio Ayuntamiento va a ser provisional, que supone un cambio con la situación anterior, lo primero que creemos que hay que hacer es hablar, es dialogar y es escuchar a los afectados, que en este caso por un lado serían los vecinos y por hoy vecinas las comunidades vecinales más cercanas, los barrios directamente implicados y al mismo tiempo la otra parte de la ecuación, que son evidentemente los feriantes. Escuchamos a diferentes representantes del gobierno municipal decir que eso estaba a lado, que estaban de acuerdo y la realidad ha vuelto a ser evidente que eso no era así, no solo no estaba a lado, no solo no estaba decidido, sino que lo que hemos visto es que las asociaciones de feriantes se han plantado frontalmente con respecto a este cambio. Y nosotros aquí planteamos una pregunta y lo hacemos con toda humildad, pero nos parece que es una pregunta que se hace muchos seodianos y muchas seodianas. ¿Merecía la pena cambiar, tomar la decisión provisional de cambiar durante un año, como mucho durante dos, la instalación de este recinto ferial invirtiendo provisionalmente 250.000 euros sin contar con el visto bueno de los agentes implicados que son los feriantes para luego después hacer una inversión, se supone que en un año o poco más, de algo más de un millón de euros? Pues esta es la gran pregunta, yo creo que es la gran pregunta que se hace en buena parte de los vecinos y vecinas. Aquí echamos de menos, como hemos dicho, diálogo previo, echamos de menos escucha, echamos de menos capacidad de planificación y lo que vemos son muchas dosis de soberbia, muy poca transparencia con respecto a las decisiones que se han ido tomando y en vez de resolver problemas, que es lo que la gente espera de un gobierno municipal, es generar problemas, generar nuevos problemas, incrementar todavía la incertidumbre que tiene la ciudadanía, pues a mes y medio vista de las fiestas de Segovia, tenemos a la principal asociación de feriantes con un plante, porque no se han visto consultados en su momento, no se han visto escuchados, no se han visto tenidos en cuenta y esto, pues ahora mismo se traslada a un problema con el conjunto de la ciudad, que a un mes y medio de las ferias no sabemos si va a haber ferias en la ciudad de Segovia. Y que de prisa y corriendo se van a ejecutar una serie de trabajos en una zona que no sabemos si en un año no se va a volver a utilizar para este propósito y se va a volver a invertir una cantidad cuatro o cinco veces mayor en otra zona de Segovia. Pues por la escasa planificación, la escasa eficiencia de la utilización del dinero público, el escaso proceso de escucha y de diálogo con los sectores implicados. Y por el generar este grado de incertidumbre a la ciudadanía segociana, pues evidentemente no compartimos ni el cómo ni el qué está haciendo ni el alcalde ni el equipo de gobierno del Partido Popular de Segovia. Así lo hemos planteado en algunas comisiones. No hemos querido, digamos, incrementar el debate público más allá de lo que ya está en la calle. Hemos actuado con prudencia hasta el momento, pero yo creo que es bastante evidente que la gestión política del alcalde José Mazaría respecto a esta cuestión y de buena parte del equipo de gobierno pues está muy por debajo de las expectativas de la ciudadanía y muy por debajo de lo que se merece en la ciudad de Segovia. Gracias. 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 Gracias.